¿Qué es Groomy? Es el personaje de un videojuego de aventuras en la selva que otorga vidas a los jugadores cuando logran capturarlo. Es cuando un adulto busca contactarse por internet con menores de edad usando perfiles falsos para cometer abusos sexuales. Es la acción de grabar videos impactantes o divertidos para subirlos a redes sociales y convertirlos en tendencia. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez? ¿Qué es Grooming? Con esta modalidad, los abusadores se ganan la confianza de los menores utilizando perfiles falsos para después pedirles fotos o videos íntimos que usarán para extorsionarlos, obligarlos a acceder a sus pretensiones y abusarlos sexualmente. Este peligro se ha incrementado desde la pandemia, ya que los niños, niñas y adolescentes permanecen más conectados en el mundo digital. Por eso es muy importante que los padres y adultos responsables estén monitoreando sus actividades en línea. Este riesgo y muchos más que existen en el mundo digital puedes conocerlos en la página de Entic Confío Más.